Un homenaje al agua, a su frenesía, a su fortaleza y a su belleza fueron publicadas en un libro que a través de 200 fotografías pretende dar a conocer la gran riqueza natural que tiene Colombia. El panorama del río es grandioso y majestuoso, pero esto no puede asombrar a nadie que se ha acostumbrado a la grandeza del Orinoco, el Guaviare y el Guainí. Agua Riqueza de Colombia Bueno, el agua es un recurso fundamental para todo ser humano y para la existencia de todos los seres vivos y Colombia es un país excepcionalmente rico en aguas, pero esa riqueza está hoy gravemente amenazada. El agua fuente y sinónimo de vida es el principal protagonista de este libro. Un tema que aparece en uno de los momentos donde las amenazas de sequía, el descongelamiento de los nevados, inundaciones y ausencia de lluvias son los principales contenidos en los medios de comunicación. A pesar de esta adversa noticia, Colombia sigue teniendo hermosos nacimientos de agua que le han permitido ser uno de los países más ricos en recursos hídricos en el mundo. Además de contar con bellos paisajes como la laguna de Coche en Nariño, el río Manzanares en Magdalena, el río Atrato en El Chocó, los humedales en el volcán Puracén Cauca, entre otros lugares. Sí, bueno, el libro es una reflexión con respecto al agua. Entonces, partiendo de ese punto, dijimos cuáles son los lugares claves, los ríos más importantes, las lagunas más importantes, las cascadas más importantes, los nevados más importantes, que afectan, digamos, la hidrografía colombiana. Entonces, partiendo de allí, empezamos a ubicar geográficamente los lugares, cuáles eran los puntos claves, y allá fuimos, los visitamos, organizamos toda la logística con todo el equipo de trabajo para poder llegar en el momento, en los tiempos adecuados a esos lugares. Las fotografías que ilustran este libro se realizaron desde un paramotor durante aproximadamente siete meses, en los que se buscó rendir un homenaje a esos paisajes llenos de armonía, tranquilidad, en igualable belleza. Colombia tiene el enorme reto de mantener su gran riqueza de agua a lo largo y ancho del territorio, restaurar los daños que hemos hecho al recurso, y ese reto se hace aún mayor por el cambio climático. El cambio climático va a generar problemas en Colombia, en todo el mundo, en muchas regiones, en unas regiones porque se va a aumentar las sequías en las épocas de verano, en otras porque va a haber más exceso de agua, y buena parte de la prevención de que ello ocurre es el buen tratamiento que le demos a los bosques, a los humedales, a las fuentes hídricas, etc. Agua, riqueza de Colombia es un libro ilustrado que presenta un llamado de atención para que los colombianos cuidemos los recursos hídricos que aún tenemos en el país, pues de la existencia y conservación de estos depende nuestra supervivencia y de las futuras generaciones.